Hola, somos Leg Lion Y chicos, en el día de hoy os tengo que contar algo muy, muy, muy importante ¿De acuerdo? Muy importante Así que quedaos hasta el final del vídeo porque os voy a contar algo que vais a flipar Pero antes os quiero enseñar algo con Aida Hola, somos Leg Lion Y antes de empezar el vídeo chicos, os quiero decir que me han llegado unos productos de Aliexpress Porque es el Aliexpress Black Friday, chicos Un montón de productos hasta el 80% de descuento Sí, como estáis escuchando, hasta el 80% de descuento Y hoy os lo vamos a enseñar porque tenemos un montón Así que en la descripción tendréis la página web de Aliexpress, como veis en pantalla Para ir a comprar porque, como digo, hay un montón Empecemos por lo que yo me he comprado En primer lugar me he comprado esto Que diréis, Exit, ¿qué es esto? Bueno, igual lo habéis visto quizá en alguna película o algún anuncio o algo así Y es que esto es para limpiar superficies por las dos caras Es decir, una ventana por las dos caras Como veis, es muy simple Esto, ¿ok? Tiene un imán Muy potente, mirad esto ¿Qué pasa? Esto tiene un imán tan fuerte que al pegarlo por las ventanas se puede limpiar muy bien Os lo voy a enseñar Entonces chicos, lo que hace el producto, como veis Voy a echar aquí linfecristales Y mola mucho porque, Piero, cógelo de aquí y pégalo ¿Vale? Pégalo aquí ¡Oh! Y como veis ¡Muera! Tú puedes limpiar Sobre todo en zonas complicadas Cualquier superficie con esto Y la verdad que para limpiar, por ejemplo, en los pisos, zonas que no llegues y demás Por aquí tienes esto que lo controlas Y puedes limpiar, cuando veis, bastante rápido Cualquier tipo de superficie Bueno, seguimos por aquí Tendríamos esto de aquí, que lo habréis visto un montón Que a cuánta gente no le ha pasado lo siguiente ¿Vale? Por ejemplo, os dejáis una bolsa de patatas abierta Y decís, joder, ahora la bolsa se me va a pochar Porque entra aire y todo Pues en vez de hacer así un nudo, una pinza Pues existe esto que me quedé loco Así que vamos a probarlo Porque supuestamente tú lo pones por aquí Aprietas y fijaos en esto Se ha quedado chillado Fijaos en esto, porque es increíble Me aguanto Vale, aquí lo veis un poco mejor Lo voy a dejar mejor aún Fijaos en esto, chicos Oh, queda cerrado Completamente cerrado Completamente sellado ¿Entendéis? Ahora ya no se os va a abrir nada Ningún tipo de aire bajo de las patatas Y viene genial Vamos a probarlo con otra cosa Ok, tenemos otra bolsa abierta, ¿vale? Lo mismo, es otra diferente La tenemos abierta Y fijaos en lo que sucede Que hacemos un pequeño doblez así Y al ponerlo Fijaos en lo que pasa Fijaos en lo que pasa Y es que va juntando la bolsa Va juntando la bolsa Y la sella de nuevo Ok, entonces tú luego ya Te lo quitas Y te queda pues la misma bolsa sellada Como veis No está nada abierta por ningún lado Y además es una cosa que lo vi Me gustó bastante Y dije Pues vamos a comprarla Vamos con el tercer producto Y es que mirad también Que me llegó Oh my god Efectivamente chicos Yo dije Tenemos que liarla En fin de año Y mirad Lo que tengo por aquí Y es que chicos Yo hice un vídeo De estos hace mucho Y son pulseras luminosas Me encanta esto Y esto la verdad Que como digo Para las fiestas Es mítico Mágico Yo quiero ponerme una bro Y todo el mundo tendría que saber lo que es Vale, Daniel Y esto se enciende Al partir el palito Exacto Por ejemplo Tú esto lo pegas aquí Son complementos ¿No? Ahí Lo pegas aquí Y lo rompes Para que haga luz Bueno, imagino que todos sabréis lo que es Pero igualmente lo hago Entonces cuando tú lo rompes Lo sacudes un poco así Ah, pero ya Para que se corra toda la tinta O lo que tenga Y Y te lo colocas Y quedaría así ¿Ok? Incluso pues se pueden hacer collares Y se pueden hacer un montón de cosas con esto Está muy guay O sea, es súper súper guay Así que vamos con el siguiente producto Y el más guay Y chicos Vamos con el último producto Porque Me he comprado un televisor Y además A un precio increíble Pero Vamos a sacarlo de la caja Mirad esto, chicos Por fin Vamos a tener televisor En el salón Así que No sé Vamos a probarla Vamos a conectarla Tiene un montón de funciones Que Que son increíbles Así que Daniel En cuanto la tengamos montada Vale, veamos cómo queda Ya tenemos aquí, chicos Fijaos Yo creo que ha sido la mejor compra que he hecho Sin duda, bro Esto es lo mejor Como veis Ahí tenemos el televisor, chicos Y tiene un montón de cosas Como veis Tiene Netflix Tiene Prime Video Y tiene un montón de funciones Tiene películas Y bueno, pues es la leche, ¿no? Premios Goya Así que dicho esto Vamos a explicaros un par de cositas Así que chicos Disfrutar de estos 5 días 5 días de Black Friday En pantalla Tendréis 4 euros de descuento O sea, esto es increíble Pero si entras Al express.com Puedes tener un descuento De 4 euros ¿Vale? Aunque seas usuario Aquí tienes el código Cupón de 4 euros Así que Si queréis entrar en la página Y habéis comprado mapes Pues también os sirve Eso sí Recordad que el pedido Debe ser superior a 5 euros Y chicos Podréis acceder desde PC O desde la aplicación Del express en el móvil Para hacer todo esto ¿Vale? Muy importante En la descripción Tendréis los enlaces Para acceder Y para entrar en la página web Chicos Estos cupones Van a estar listos ¿Vale? De las 0.00 Del 25 de noviembre Hasta las 23.59 Del día 29 de noviembre Como veis en pantalla Así que Aquí están los códigos Con diferentes rangos de precios Con este código Que veis en pantalla Con compras superiores A 25 euros Tendréis 5 euros De descuento ¿Vale? Con este código Que acabáis de ver Con este otro Con compras superiores A 50 euros Tendréis 10 euros De descuento Si seguimos con todo esto Con este otro Si gastáis más de 135 euros Tendréis 20 euros De descuento Con este último código Muy importante Habrá transmisión en vivo De Aliexpress Por Black Friday Así que Muy atentos a ello Porque van a estar en directo Desde Aliexpress Así que chicos No olvidéis Ir a la descripción De este vídeo Para ver el Black Friday De Aliexpress Que es increíble Que hay un montón De descuentos Meteros en la descripción Entrar en Aliexpress Porque de verdad Que hay un montón De cosas super baratas Y con los códigos de descuento Pues ya Ni os imagináis Así que Dicho esto Ya sabéis Está en la descripción Y empecemos con el vídeo Y es que chicos Y es que chicos ¿Cómo os lo explico? Ha pasado algo un poco raro Muy raro Como digo Y es que nos ha llegado Una carta a casa Nos ha llegado una nota Que no sabemos Cómo afrontarlo Porque es un tanto extraña Lo cuento Lo cuento todo Cuento Lo cuento Porque si no No se entera Chicos Los que habéis llegado Al final del vídeo Después de ver Lo que hemos comprado Deciros que vais A ser super afortunados Porque vais a ver Una carta Que nos han llegado ¿Vale? Una carta que nos ha llegado Si os acordáis Hace un tiempo De una semana atrás Subimos este vídeo Que básicamente Era un vídeo En el cual Pues íbamos A una premiere De una película Y luego al salir Pasaban cosas raras Con zombies O algo así Parecido Entonces Nos ha llegado una carta Que nos dice Que tenemos que ir A una ubicación Que lo del otro día Fue solo un aviso Y que si no vamos Van a venir aquí Entonces yo no sé Si unos zombies O algo parecido Nos ha hecho llegar La carta Para que vayamos A otra cosa zombie Y nos ha amenazado Con que si no van A venir a casa Si es una broma A un suscriptor O lo que es A ver Zombie no van a ser Porque un zombie No te va a escribir Una carta Si no tienes cerebro ya Pero a lo mejor Hay alguien que se dedica a eso Entonces que pasa Si llegamos a un sitio De nuevo De zombies Claro El tema es que Tenemos que decidir Si vamos a la ubicación Porque sería ya ¿Vale? O no vamos Entonces Dejar en comentarios Si queréis que vayamos O que no vayamos Porque no sabemos Si es real Si vamos a ir a la ubicación Igual es otra cosa diferente Pero si que nos nombraron El tema de la otra vez ¿Vale? Aquí veis un poco de vídeo Aquí veis un poco Lo que pasó la última vez ¿Vale? Que unos zombies Se acorralaron a pie Y le empezaron a morder Entonces bueno Y tengo miedo De que pase algo parecido O que sea algo del estilo Y no sé si ir o no Yo tuve suerte Porque los zombies Se le pudieron Todos los dientes Se le cayeron Y no tenían dientes Así que ni me mordieron El tema es chicos ¿Vamos o no vamos? Yo me gustaría ir A mí me gustaría ir ¿Vamos? A mí me gustaría ir ¿Y si es una ubicación trampa? Vale chicos Vamos a ir a la ubicación ¿Ok? Vamos a irnos ya Cojamos el coche Y nos vamos Voy a subirlo en GameStream ¿Vale? Si queréis saber Lo que es la ubicación Lo que nos vamos a encontrar Y todo esto Meteros en el segundo link De la descripción Donde pone Ubicación zombie Chicos Segundo link Ubicación zombie Así que Lo dicho chicos Segundo link Ubicación zombie Pinchar Hacemos las maletas Y nos vamos ya para allí ¿Estás listo? Ya estoy listo Vale Cogemos a Aida Que está durmiendo Lo cogemos así Por la cabeza Lo llevamos a la ubicación Y vamos a ver Que nos depara chicos Así que Os digo Hoy ha sido un video Un poco bomba Un poco rápido Pero de verdad Nos vemos en el segundo link De la descripción Donde pone Ubicación zombie ¿Vale? Quiero que todo el mundo Que esté interesado Se vaya al segundo link Para ver lo que pasa Así que Vamos 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 ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!